Un incremento de la actividad delictiva contra las producciones agropecuarias se registró en el primer trimestre del actual año. Cómo perfeccionar el enfrentamiento fue tema en los debates hoy del sexto pleno del Comité Nacional de la Asociación de Agricultores Pequeños. Estas fueron algunas intervenciones. Somos dueños de un patrimonio y no lo vamos a entregar. Como mismo defendemos la revolución, defendemos nuestras conquistas que tenemos logradas en nuestras cooperativas. Es difícil, pero ahí estamos nosotros defendiendo cada uno de nuestros pedacitos de tierra, en el cual tenemos que darle frente a todos porque de eso depende la alimentación de nuestro pueblo. Tenemos que enfrentarlo entre todos porque hoy en día a veces escucho, alguien dice, yo no tengo vaca, ok, él no tiene vaca, pero toma leche y come carne. Por eso digo que somos de todos. Las vacas son mías, yo las cuido, pero quien más se beneficia es el pueblo, porque yo vendo 100 litros de leche todos los días. Y son 100 niños que están tomando leche, 100 ancianos. Yo diría que después del bloqueo y la afectación que tenemos del bloqueo, la escasez de recursos, lo que está afectando más hoy, la producción de alimentos y los precios que bajan en el mercado, es el custodio que tenemos que asumir en los campos que afectan a la fuerza productiva para trabajar de día, pero además afecta el rendimiento a los cultivos. Y lo que sí les puedo decir es que precisamente a partir de la prioridad que tiene esto en la alimentación del país y la prioridad que tiene esto como una de las líneas principales hoy y de lo que significa, lo que hizo esta revolución y lo que está haciendo hoy en un área también tan importante como ha sido con los campesinos, tengan la seguridad y la decisión, porque es una orden del Ministerio del Interior que el Ministerio del Interior estará de seguro siempre junto a ustedes. Y si hay algo que molesta, molesta al hombre del campo, al campesino, que tiene actitudes bastante solidarias cuando hace falta y de muchas maneras de las cuales tiene una expresión, contribuye, ayuda, da lo que tiene, comparte lo que tiene, pero en este caso cuando le roban algo, hay que ver lo que significa. Más información en próximas emisiones. El camarógrafo Miguel Román y Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión.